hola qué tal amigos de mundo hispánico les habla david orante su reportero desde houston texas con una noticia en desarrollo voy a tratar de acomodar la cámara aquí a las 6 0 4 de la noche en esta avenida la avenida y la calle 74 en un vecindario que se conoce como el east end de houston un oficial del departamento de policía de houston fue atacado a balazos cuando cubría un incidente de violencia doméstica lo que sabemos hasta el momento según fuentes que nos han podido confirmar dentro de la corporación es que el oficial atendió un reporte que venía a cubrir un reporte de violencia doméstica el centro de emergencias lo mandó y el hombre fue atacado a balazos con un rifle le dispararon en el pecho y horas después falleció en el en el este en un hospital el herman hospital de la ciudad de houston voy a poner la cámara así no podemos mover mucho la cámara porque hay oficiales que trabajan como encubiertos y nos han pedido que no mostremos sus rostros sin embargo lo que les podemos confirmar es que nos encontramos en el east end y en donde a las 6 0 4 un barrio hispano esto es totalmente una zona donde viven familias hispanas de origen mexicano sobre todo salvadoreños guatemaltecos centroamericanos y una muy poca minoría de anglosajones o afroamericanos por esa misma razón la mayoría de los patrulleros que circulan en esta zona tienen que ser bilingües para atender las necesidades de la comunidad comunidad la mayoría sin embargo no no siempre es así y por eso pensamos es sólo una especulación periodística que el policía caído podría ser un hispano y el detenido también podría ser un hispano el hombre ya está detenido a el oficial poco poco antes de caer herido logró llamar con su radio al centro de emergencias apretó el botón de emergencias y se presentaron se presentaron agentes de la policía de houston en la zona para cubrir para atender a su compañero lo que lo que nosotros pudimos entrevistar a alguno de los vecinos de la zona que vive en esta calle a una casa que está aquí a media cuadra es que él estaba afuera poniendo la decoración de navidad junto con su familia cuando se escucharon seis disparos el hombre juan castillo no este vecino nos decía que él estaba tranquilo y de repente se oyeron los seis disparos y en cuestión de menos de un minuto o dos aparecieron muchas patrullas y circundaron la zona hasta hace un momento no se no se había dado a conocer ni la edad del detenido ni la ni la identidad del oficial caído sin embargo podemos confirmarles que lo que la gente de la ley ya falleció esto es una información exclusiva para mundo hispánico que les estamos entregando en este momento y que otros medios de comunicación han confirmado también el oficial atendió esta llamada a las seis cero cuatro de la noche y falleció no al jefe arturo acevedo jefe de la policía de houston emitió una alerta para que viniera a atender a su compañero y fuera transportado a emergencia en memoria helman pero ya no se pudo recuperar de las heridas es el segundo policía de alguna corporación del área de houston que en el cumplimiento de la ley en los últimos tres meses fallece hace unos meses tuvimos la cobertura de un oficial de origen sí de la religión sí de la oficina del alguacil del condado de harris que falleció esta noticia está en desarrollo entonces todavía están muchos detalles por surgir no sabemos exactamente cómo sucedieron los hechos si la persona que está detenida era la persona que estaba siendo reportada agrediendo a un a su familiar por un caso de violencia doméstica lo que sí sabemos es que los agentes ya estaban en este lugar viniendo a asistir a su compañero por supuesto el caso ha desatado una gran movilización policiaca hay agentes aquí de de la división de homicidios de la división antipandillas y de otras unidades asistiendo a sus compañeros en la investigación nos han pedido que no que no hagamos algunas tomas para no mostrar los rostros entonces yo me voy a tratar de mover hacia una zona donde no pueda molestar hay un gran despliegue de medios de comunicación y hay una ahí hay una y hay una gran cobertura de agentes de diversas unidades dentro de la policía de houston entonces como les informaba el oficial ha caído ha sido ha muerto por disparos de arma de fuego un rifle y a la policía todavía sigue investigando la zona no se ha dado a conocer si el policía o si el presunto agresor el presunto homicidia que ya está detenido a cuál la identidad de ninguno de los dos o si son hispanos pero matizo nuevamente estamos en el list en que es un barrio predominantemente hispano donde viven grandes comunidades de mexicanos y usualmente la mayoría de la gente que vive aquí es de origen hispano este es mi reporte un oficial del departamento de policía de houston fue abatido a balazos en el cumplimiento su deber en el vecindario hispano del isén cuando atendía un reporte de violencia doméstica mi nombre es david orantes reporteando para reportando para mundo hispánico desde houston